Hola, soy Mariano Gómez y vamos a conversar sobre el bomboleguero. Hoy vamos a desarrollar lo que son las variaciones. Una vez establecido el patrón básico, es muy habitual utilizar variaciones y repiques intercaladamente. Las variaciones van desde las más simples hasta las más complejas. Para aquellas personas que no manejan la lectoescritura, vamos a identificar a cada una de estas variaciones por la cantidad de sonidos que la componen, comenzando con la variación de dos sonidos. Voy a tocar tres compases de patrón básico y en el cuarto compás voy a introducir la variación de dos sonidos. Suena de la siguiente manera. Esta variación consiste en dejar un silencio en el tiempo uno. Vuelvo a tocarla contando el principio de cada compás para poder identificar mejor en dónde comienza la variación. Esta que acabamos de ver es una de las primeras variaciones que se aprenden, ya que es una de las más sencillas. A continuación vamos a ver una variación de tres sonidos, comenzando el primer sonido en el aro y los dos siguientes en el parche. La variación nuevamente se encuentra ubicada en el compás cuatro. Vuelvo a tocar el patrón básico con la variación indicando el comienzo de cada compás. Otra de las variaciones utilizadas habitualmente es la que contiene cuatro sonidos y suena de la siguiente manera. Tanto en esta variación como la de tres sonidos, el primer golpe en el aro, al igual que el patrón básico, se sigue manteniendo. Escuchamos a continuación como suenan las tres variaciones tocadas en forma consecutiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a tocar nuevamente la secuencia de patrones básicos con variaciones en el cuarto compás, identificando donde comienzan cada uno de los compases. Variación de tres, variación de tres, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Por último voy a tocar la secuencia de patrones básicos y variaciones acompañado por instrumentos armónicos en un contexto más musical. Variación número dos. Variación número tres. Variación número cuatro. Acá termina este capítulo sobre variaciones. Soy Mariano Gómez. Nos encontramos la próxima para seguir conversando sobre el bombo legüero y la percusión folclórica argentina.